La Ciudad de México ¡Aques al rifle ¡Aaxás! Dij10 ¡¡ Ates a la sociedad¡ ¡ ¡Esta está listo! ¡Suscríbete alege de frente 31ум Ando de guerra y venced intense. ¡Atención! ¡Presentar! ¡Atención! Muy buenos días, honorables miembros del presidium, mi jurado calificador. Mi nombre es Raúl Molina Flores, comandante de la banda de guerra Leyenda Oro J.B. ¡Por la asignación de la patria! Por lo cual solicito permiso para iniciar nuestra participación. Gracias. ¡Descansar! Iniciamos con fase de toque reglamentario. ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, presentar, ya. ¡Hombres con moral de vencedor! Atención, presentar, ya. 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 Atención, presentar, ya.